A la pregunta sobre el carril bus, la única respuesta posible es queremos acabar con un atasco que no existía hasta que se implantó ese carril bus en el tramo que va de la rotonda del Banco de Santander hasta la rotonda de Puerto Chico. Si no había atascos, no había retrasos para los autobuses y ahora desde que se implantó ese carril, que se implantó antes del Metrotux como una medida previa al mismo y que se ha mantenido pese a la retirada del Metrotux hay un atasco crónico que padecen los que no pueden usar el carril. Ante eso, la primera solución es volver a abrir ese carril, tomar mediciones de tráfico individualizadas por carriles y si hiciera falta, porque las circunstancias hubieran variado, algún tipo de medidas, tener preparadas esas medidas. Las tenemos ya, son la opción de un carril flexible que se pudiera cerrar solo para uso de autobús cuando hubiera un eventual atasco. La posibilidad de cambiar el uso de aparcamiento de la zona donde ahora aparcan coches por motos. Una eventual en el futuro de retirada del aparcamiento ahí. En fin, hay muchas alternativas. Pero en todas subyace un mismo principio. No podemos exigir a los ciudadanos que renuncien a la utilización del vehículo privado si no les hemos dado alternativas. Llevamos 40 años de retraso en esto. Esta ciudad necesita aparcamientos disuasorios en la entrada para que quien venga no se vea obligado a utilizar el automóvil porque lo cierto es que ahora nadie que venga de fuera de la provincia tiene medios fiables de transporte que le permitan eludir el uso del vehículo particular. Tenemos que promover la construcción de aparcamientos para residentes que permitan a los ciudadanos de Santander no estar dando vueltas buscando un aparcamiento y entorpeciendo el tráfico de todos. Tenemos que pensar globalmente en el sistema de circulación de la ciudad en la mejora de las opciones de transportes alternativos como el de bicicletas, el de monopatines. Tenemos que pensar. Y no podemos andar aguantando los resultados nefastos de políticas atrozucos del hoy pongo un carril aquí sin pensar en las consecuencias del mismo o hago cualquier otro tipo de actuación sin un carácter global. Con los ciudadanos de Santander que tenemos derecho a una playa en estado natural con un entorno cultural extraordinario como el que tiene sin un muro indecente de piedras mal tiradas como es el espigón que ya se ha ejecutado y como sería el segundo. He repetido hasta la sociedad que si hubieran tenido por lo menos el mínimo cuidado de hacer un espigón decente que tuviera un paseo por encima y que no fuera un atentado visual como es el actual seguramente estaríamos hablando en términos muy distintos del futuro de esa playa. Pero lo que hay ahora es eso, un acúmulo de piedras con carteles de prohibido subir por el grave peligro que supone el acceso a las mismas y generando un muro de 3 o 4 metros de altura desde la playa que impiden ver el entorno maravilloso de esa playa. Es una solución errónea, es una solución que hay que modificar y en el pacto de gobierno incluimos el impulso por parte del ayuntamiento de la retirada de esos espigones. No hemos encontrado un apoyo entusiasta a esta actuación. Lo único que ha hecho de momento el ayuntamiento en este tiempo es enviar dos escritos al ministerio para otras cosas en las que tienen más interés son bastante más proactivos y lo que pedimos es que se vea que el ayuntamiento está decidido a cumplir los acuerdos plenarios que se produjeron en el sentido de exigir la retirada de esos espigones y esperamos también el apoyo del gobierno nacional y del partido socialista que lo preside. Celebramos las recientes declaraciones de la también recién nombrada delegada de gobierno Ainhoa Quiñones y esperamos que se avance en el sentido de retirada de esos espigones. Si por lo menos hubieran cuidado mínimamente el aspecto estético seguramente la reacción hubiera sido menos virulenta por parte de la ciudadanía el hecho es que no ha sido así y que lo que hay es un horror que supone un muro infranqueable para disfrutar desde la playa del maravilloso paisaje cultural y natural que ofrecía y además es un peligro está con carteles puestos de no subir al espigón por el peligro que genera la gente con lo cual han creado una zona acotada en la playa a la que no se puede acceder es decir, es un sinsentido que merece de verdad el esfuerzo de acercarse a verlo cualquier valoración que se haga de ese espigón sin haberse puesto al lado de él y verlo es una valoración en la que falta un elemento esencial que es el deber, el atropello que supone lo que han soltado ahí. ¡Gracias!